Construir la pirámide del Sol en Totihuaca requirió de una grandiosa tarea. Se calcula que miles de hombres trabajaron más de 400 años para el de Calda. Hoy, con tecnología moderna, miles de hombres trabajan incansablemente en la construcción de la mayor hidroeléctrica de los últimos años. Con los materiales empleados en esta obra, se podrían construir 14 pirámides iguales en sólo 4 años. Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Aunque usted no lo vea.